Fran, antes de que te guardes el billete, permíteme un segundo, que es que no te he dicho que la tarifa por participar son 20 eurillos, gracias Fran, un auténtico placer. Encantado. Va sobrado el tío, está forrado, le da lo mismo. Fran, siéntate hombre, yo prometí, siéntate, siéntate, que estás ahí. ¿Cómo? Que te recomienda de 500. ¿Tú crees que yo iba a estar trabajando a estas horas de la noche si pudiera convertir un billete de 20 en uno de 500? Pues sí, lo puedo hacer, lo puedo hacer, de hecho, él ha querido que de 20 sea 500 y lo voy a hacer por primera y última vez en mi vida. Mira, mangas remangadas, manos vacías, atención, billete de 20, tú has querido de 500, mira que hay billetes. Doblamos, triplicamos, cuadruplicamos, quintuplicamos y mira, en la punta de los dedos, lo que fueron 20 eurillos, ahora son 500. 500, euraldo la mano limpia, mangas remangadas, y por supuesto, espera, 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 cálmate, 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 y por supuesto, antes de darte tu billete, me voy a acercar este que hace cara de banquero. Comprueba que el billete sea bueno. El billete es de Fran y yo, Fran, tengo la intención de darte el billete, pero solo la intención... Gracias.